Esta será la primera vez desde el 2020 que se suba un nuevo episodio de 5 historias que no te dejarán dormir. El primero que tiene historias nuevas desde la publicación de mi libro. Se supone que cuando tú miras a un payaso debes de sentir una sensación benéfica. Debes de sentir que estás a punto de reírte, porque si no, ¿para qué estaría un payaso ahí? La sensación que el payaso que empezó a llegar al kiosco causaba en los padres de familia era sospechosa. Nadie sabía quién era, nadie lo había visto antes y sin embargo un día simplemente llegó. Se puso en el kiosco y observaba mientras realizaba trucos con globos. Poco a poco comenzó a hablarle a los niños. Los papás miraban desconcertados. Obviamente no iban a permitir que nada extraño ocurriese. Y fue cuestión de tiempo antes de que los niños también se sintieran en extremo incómodos con este payaso. Las preguntas que les hacía eran raras. ¿Cómo te llamas? ¿Por dónde vives? ¿Desde cuándo estás aquí? Los padres comenzaron a sospechar aún más. Los días pasaban y este payaso seguía ahí, mirando a los niños, observando fijamente, hablando con ellos. Los padres comenzaron a murmurar entre ellos. Habrá que llamar a la policía. Pero pues al final el payaso no está haciendo nada. Pues sí, pero es muy extraño, por lo menos, que se den unas rondines. Cuando finalmente se pusieron de acuerdo para llamar a la policía, cuando estaban a punto de tomar el teléfono y marcar, el payaso sacó de sus bolsillos un artefacto y ya casi no se usa. Era un walkie-talkie. Con este hizo una señal. Entonces, varios hombres salieron de automóviles y corrieron. Corrieron detrás de otro hombre que de inmediato emprendió la huida, pero no le sirvió de nada. Todos los hombres lo atraparon. Auxilio, me llevan, me están secuestrando. Cállate, no seas mentiroso. Sabemos lo que le has hecho a los niños y aquí tenemos tu orden de aprehensión. Vaya, qué error cometieron los papás, sospechando de un policía encubierto. Bien lo dijeron los profetas. Yo sabía que tenían razón. Este año, este año, es la batalla final. Los buenos contra los malos. Este año, este 2024, tenemos que unirnos. Tenemos que ganar. A lo largo del tiempo, nuestro Mesías ha estado perdiendo valientes participantes de su ejército. Y finalmente, este año, es la batalla final. No podemos darnos por vencidos. Ha sido un largo camino y estamos a punto de ganar. Los buenos triunfarán. Los malos deben perder. Los malos son pocos. Los malos van a perder. Tiene que ser así, por más profecías que nos hayan dicho, que en 2024 se acabe el mundo. No será. No será. Todos estamos unidos y vamos a ganar. Nuestro Mesías nos conducirá a la victoria, como siempre. Él tiene la verdad absoluta. Él nos va a hacer ganar. Él es una deidad. No puede ser. No puede ser. Está muy dura la batalla. Nunca pensé que los malvados se aliarían. Estamos perdiendo. Maldición. No puede ser. Estaba seguro de que íbamos a ganar. Estamos perdiendo. No puede ser. Está cayendo la noche y estamos perdiendo. Nuestro Mesías se nota triste. Se nota molesto. No podemos perder. No podemos perder. Tanto nos costó salvar al mundo. Tanto nos costó. Ya no voy a ver la televisión. No puedo. No puedo saber más. Nuestro ejército está cayendo. Nuestro Mesías está moribundo. Ya no puedo más. Escucho las patrullas. Escucho los gritos de la gente. Estoy casi seguro de que perdimos. Voy a encender la tele. Ganó el mal. Nuestro Mesías está muerto. No queda más. No queda nada. Ya no quiero seguir viviendo. ¿Y desde cuándo está presentando este comportamiento el paciente, doctor? Desde que se empezaron a acercar las elecciones del 2024. Y ahorita que ganó la oposición, el paciente se va a poner mucho peor. México es uno de los países más futboleros del mundo. Y también es uno de los países con más talento desperdiciado. Así es. México tiene muchísimos, muchísimos niños que quieren ser futbolistas profesionales. Pero no se los permiten por una u otra razón. Sin embargo, a veces hay algunas personas que tienen ese punto. Que están en el lugar correcto a la hora correcta. Y que son contactados por cazatalentos. Sí. Algunos podrán decir que en realidad los cazatalentos son parásitos de los futbolistas. Pero al final de cuentas ellos son los que tienen el dinero. Esta es la historia de Juan. Un niño de 14 años de edad que le estaba rompiendo en el barrio. Se empezó a correr la voz de que un cazatalentos estaría por ahí en un partido. Y Juan, sin duda, era el mejor del pueblo. El partido inició y Juan se lució. Y efectivamente, al terminar él mismo, el cazatalentos se acercó. El cazatalentos habló con los padres de Juan. Les explicó que Juan tenía un talento nato para jugar al fútbol que tenía un don. Y que podía hacerlo fácilmente al siguiente Cuauhtémoc Blanco. Los padres, algo dudosos, terminaron aceptando. No se preocupen, señora, que cuando me lo lleve a la ciudad, también uno de ustedes podrá acompañarnos para que vea que todo es cierto. Ok. Ok. Suena bien. Juan, ¿de verdad este es tu sueño? Sí, mamá. Quiero ser futbolista profesional. Llegó el día. Juan y su madre estaban a punto de partir a la ciudad. Así es. Llegó también el cazatalentos. Oiga, señora, tenemos noticias. En cuanto lleguemos a la ciudad, por la mañana va a haber un partido de exhibición de las fuerzas básicas del equipo de la ciudad. Y queremos que Juan llegue al 100%. ¿Qué le parece si Juan se va conmigo en el auto y usted se va en el autobús? Ya no cabe nadie más. También están otros promotores. Pero, ¿voy a poder ver a Juan todo el tiempo en el auto? Claro que sí, señora. Por supuesto. Hijo, ¿te quieres ir en el auto con el señor? Sí, mamá. Así descanso mejor y estoy listo para jugar. Y como seguramente lo está sospechando, esta fue la última vez que vieron a Juan con vida. Y si bien esta historia es inventada, pasa muchísimo en México. Hay gente que es muy mala y con engaños se llevan a la gente buena para realizar las fechorías más grandes que te puedes imaginar. Nunca en la vida le había agarrado tanto sentido al meme. Es parte de crecer, Timmy. Así es. Es parte de crecer. Mi padre había muerto. Eventualmente llegaría este momento. Es parte de crecer. Lo vi una última vez en el funeral. Posteriormente se llevaron el féretro para cremarlo. Nos entregaron sus cenizas y no sabíamos si dejarlas en algún mausoleo o tenerlas en la casa con nosotros. En lo que decidíamos qué hacer, iban a estar en casa. Y al final decidimos que sí, que era mejor que estuviera ahí con nosotros para sentirlo cerca. A pesar de que solamente habían unas cenizas, podía sentir su presencia. Se sentía conmigo y eso me calmaba mucho. Sin embargo, poco a poco, la casa se comenzó a llenar de insectos. Tuvimos que fumigar, pero volvió a ocurrir. Los insectos parecían que salían de las cenizas de mi padre. Lo cual me causaba mucho conflicto. Hay películas de terror donde los insectos implican que algo sobrenatural está ocurriendo. Decidimos abrir por primera vez las cenizas de mi papá. Y ahí nos percatamos que no eran cenizas. Que era azúcar. Y por eso los insectos estaban llegando. Furiosos, subimos al auto y manejamos hasta ese lugar, hasta ese negocio donde nos entregaron esto que no era mi padre. El edificio yacía abandonado. Así que entramos por la fuerza. Y nunca, pero nunca, me arrepentí tanto de haberle pedido a Dios el poder ver a mi padre una última vez. Como cuando lo vi ahí, pero muerto, podrido y lleno de insectos. Es normal que la gente quiera pasar sus tecnologías antiguas a las más nuevas. Digo, supongo que por eso hay gente que los VHS los pasa a CD o a una tarjeta de memoria. Por eso tengo una empresa. Transformo lo viejo en nuevo. Me llegó un paquete de disquetes. De diferentes colores. Si no sabes lo que es un disquet, bueno, te lo explico. Es este cuadradito con un circulito en medio en el cual podías poner información. Cabía muchísimo menos que ahora las estas cositas de tarjetas de memoria. Muchísimo menos. Yo podría decirte que cabía cien mil veces menos información. Entonces habían cajas y cajas y cajas de disquetes que me pidieron que pasara a un formato más moderno. Así que comencé a hacerlo. Uno por uno. Cientos y cientos de disquetes. Con tan escasa información que se pasaba así. Cuando llegué a la última caja me percaté de que había una bolsa. La abrí y dentro había un disquet de color negro. Pero aquí decía confidencial. ¿Confidencial? ¿Será que este disquet no lo transfiero? ¿Pero qué tal si es importante y el confidencial ya no es confidencial? ¿Pero qué tal si es algo malo y yo por andar ahí de bocón me sucede algo? Ok. Vamos a hacer esto. Lo voy a poner. Y voy a ver lo que hay. Si es algo horrendo. Lo voy a guardar en la bolsa. Y voy a decir que yo no vi nada. Oiga, aquí había una bolsa. No sé qué hay adentro. Por políticas yo no la puedo abrir. Aquí tiene. Y si no hay nada grave, pues lo paso con los demás. Así que tomé el disquete, lo metí a la computadora y este corrió. Esto es el código del fin del mundo. No insertar. Pues vaya programador tan tonto que pone no insertar algo que solamente se lee cuando ya está insertado, ¿no? Uno, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Así como tú, por un momento pensé que iba a haber un screamer, pero no pasó nada. Chequeé mi teléfono. No tengo señal. Empiezo a escuchar gritos afuera, en la calle. Espera un momento. Algo extraño se aproxima a la ventana. Dime en la sección de comentarios cuál fue la historia que te gustó más. Ya sabes que el 100% de los ingresos de este canal son donados en escondez a Fundación Anum para ayudar a animales. Así que, pues, si el video te gustó, dale like, comparte o suscríbete. Apoya al canal para también ayudar a la Fundación. Y aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Igo Yotisroys. Tengo a lo mejor seguidoras que son ustedes. Muchas gracias. Pum, pum.